Gracias, buenas tardes. Nuevamente, ministros y directores se reunirán con el presidente Abinader para tratar temas de Estado, pasar balance a la situación del país y las políticas que aplica el gobierno en las instituciones públicas. Eficientizar y mejorar la gestión del gobierno en todos sus aspectos. Aunque no se han informado sobre los temas en agenda para este Consejo de Ministros, se presume podrían tratarse los lineamientos en términos de las prioridades que van a ser incorporadas dentro del Presupuesto Nacional del 2023. La política presupuestaria que incluye el año 2023. En la última reunión del Consejo de Gobierno, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, reveló que en términos generales lo aprobado en ese encuentro abarcó estimaciones de ingresos y gastos, así como el déficit y el tema del endeudamiento. Eso es fruto de las mejoras administrativas. Vicente explicó que el presupuesto para el próximo año proyecta una presión tributaria de 14.7% y un déficit de 3.1% del Producto Interno Bruto. El funcionario también detalló que en términos generales hay prioridades en cuanto a las infraestructuras que se construyen en el país y puso como ejemplo el monoriel y el teleférico en la provincia de Santiago, los cuales serán incluidos dentro del próximo presupuesto. Se estima que la aprobación y todo el estudio del presupuesto nacional concluirá más tardar el 1 de octubre, cuando el Poder Ejecutivo presente ante el Congreso Nacional el instrumento de desarrollo de la nación. El ministro de Hacienda aclaró que este es un proyecto que obliga a cada ministro y director a revisar de manera ponderada su presupuesto de acuerdo a los lineamientos. La convocatoria está programada para las 7 de esta noche en el Salón del Consejo de Gobierno, aquí en este Palacio Nacional. De mi parte es todo, retorno al estudio.